Bueno, me da muchísimo gusto estar con Angelique Boyer, una actriz que lleva 20 años en Televisa, 18 años desde su primer telenovela. Pues nos da mucho gusto tenerte por acá y sobre todo conocer un poquito de cómo has manejado esto que es el famoso éxito, la fama, mantener los pies en la tierra. ¿Cómo dices? A veces no es muy bonito, bueno, más bien es muy bonito que te digan eres la mejor, es la más guapa, me gusta todo. ¿Qué pasa mi querida Angelique? Que muchas veces recibimos comentarios excelentes como comentarios súper negativos, es como la energía súper positiva y la energía súper negativa. Hay que tomar un 10, un 20% de eso, no hay que creerse ni todo lo bueno ni todo lo malo. Yo creo que el éxito es que todos los días vayas teniendo disciplina y de esa forma se vaya sumando, que vayas respetando el trabajo de los demás, trabajo en equipo, que los dejes hacer su trabajo, que más allá de ser conflictiva trates de resolver, que no nada más hagas tu chamba, si puedes ayudar al otro a hacerla también. También ha sido parte de mi educación, mis papás siempre me van recordando que me estaban poniendo cemento en los zapatos, así de mira, qué bueno que ya llegaste, mira, te voy a poner un poco de cemento en los zapatos. Entonces tal vez nada más el hecho de decírmelo todos los días, me enseñó que ese era el camino correcto. También aprendí muchísimo de nuestros primerísimos actores, que al trabajar al lado de ellos y ver que eran los más puntuales y los más estudiosos, cuando gracias a ellos estábamos nosotros allí, dices, qué bien, esa es la fórmula correcta. Y pues los directores siempre me hicieron ver que eso era bueno y entonces llegas en paz a la casa y dices, ah, bien, hice un gran día. Y a veces resulta molesto que nada más a veces la prensa quiere saber de tu vida, de que tu pareja, que la boda, que los hijos, dices, oye, pues no estoy para hablar de esto, pero gracias. A la mayoría de los compañeros reporteros los conozco, los veo cada vez, ya sé quiénes son, ¿no? Yo creo que hasta a ellos les da flujera preguntarme así de, bueno, Angélico, ¿para cuándo? O sea, les veo la cara, ¿no? Pero, pues no sé, yo creo que es parte de lo que quiere el público y yo creo que ahí es donde el público es... ¿Por qué la prensa se lo da? Si no te preguntaron, dices, pues al público, ¿qué? Bueno, pues hoy en día ya tenemos nuestra propia prensa, que son nuestras redes sociales y pues le damos al público lo que realmente queremos nosotros que sepan, porque la mayoría de las veces las notas buenas no son nota. Hay más morbo que ganas de ser humanos. Entonces, yo estoy de este lado más apegada a la naturaleza, más apegada a nuestras raíces y más apegada a ser humana y no preocuparme en el chisme del otro. A mí me encantan, me cuentan los chismes y se me olvidan. Entonces me los vuelven a contar y es como, ¡Oh! ¿En serio? ¿Ya te había dicho? ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿No? Oye, me contaron el chisme de tal, ¿no supiste? No, pues no, la verdad no. No me gusta el lío, no me gusta el conflicto. Pero tú con Sebastián nunca hablan de esto, o sea... No, no, y no hablamos de terceras personas, no, quiero ver. Y bueno, ¿has considerado que tienes hasta tus 29 años una vida plena o te faltan muchas cosas más? Sí, te digo, valoro muchísimo todo lo bueno que me ha pasado y sé que parte de todo lo malo es el resultado de lo que soy hoy en día. Entonces, hace poco aprendí algo muy, muy bonito, que es ama tu pasado. Tal vez dices, ok, en cualquier lugar lo puedes leer, pero realmente cuando entiendes que tienes que amar tu pasado y ya no tanto pelearte con las cosas que pasaron o no pasaron, y como dices tú, vivir el presente, me falta mucho más por vivir. Y también soy de las personas que da el consejo de decretar en grande. Alborótate, o sea, que decreta en grande, piensa en mucho y piensa en muchísimo para que llegue y supere tus expectativas siempre. Espero que no pienses en 10, 20 hijos. No, justamente. Ay, ya caíste en el juego de la prensa. Bye. Exacto. Pues realmente sabes que te queremos, te admiramos y lo más importante es que has luchado y has conseguido tus sueños y que sabemos que tus metas todavía están más altas y que estás trabajando poco a poco por ellas. Así es, y mucho secreto del éxito es no rendirse. Muchas gracias por compartir un poquito más de tu vida privada, mi querida Angeli. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.